¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Este es otro programa, como lo hacemos todos los días, ¿no? Ya día jueves 23 de noviembre, hoy es el día de la defensa civil a nivel nacional y por ende que también a nivel provincial o municipal. Y en esta oportunidad yo quiero saludar a nuestro director de defensa civil de acá a la cumbre, en este caso Pablo Aire, que lo había invitado particularmente a que viniera a compartir acá momentos por qué es este día tan importante y también para que nos anuncie justamente eventos que pueden suscitarse durante el verano. ¿Cómo se prepara defensa civil? Bueno, pero la respuesta de Aire dice estoy a full, no tengo tiempo, así que bueno, es una lástima. Pero bueno, de aquí nuestro saludo para todos los encargados de defensa civil de nuestro país, me hago un poco más extensivo. Anoche, ¿qué pasó con Boquita? Bueno, perdió. Casi fue una semifinal, ¿no? Una semifinal en este caso por la Copa Argentina acá en un estadio Kempes que lució magnífico nuevamente. Es uno de los estadios más lindos de Argentina, ¿no? Bueno, acá en Córdoba jugó por una de las semifinales de la Copa Argentina, como les digo, Boca que cayó 3 a 2 en un partidazo contra estudiantes. Se equivocó Boca al inicio. Bien estudiante, pero se equivocó. Lo expulsaron un jugador de Boca. De igual manera, jugando más o menos bien, terminó perdiendo. Y la otra semifinal del día de hoy es San Lorenzo contra Defensa y Justicia. Así que vamos a ver qué pasa de allí. Se definirá el finalista de esta Copa Argentina. Bueno, vamos a empezar, como siempre, información a nivel regional con temas justamente locales y regionales. En esta oportunidad, otra parte de la nota de la entrevista con el Intendente de Capilla del Monte, que ayer emitíamos una parte porque es decisión política ya de cerrar definitivamente el basural a cielo abierto que, bueno, venimos teniendo prácticamente en todos los municipios del Valle de Punilla, históricamente, de toda la vida. Bueno, ahora hay una decisión política de incluirse al ODER, que es un organismo creado acá en el centro y norte del Valle de Punilla por algunos intendentes. Y, bueno, ir cerrando de a poco este basural, ¿no? En la otra parte, reciclarla. Pero, bueno, yo ante otra pregunta que le hacía a Díaz sobre qué opina sobre este cambio a nivel nacional. ¿Qué opina del triunfo de Milay? Y esto contesta. Intendente, pasaron las elecciones del pasado domingo con los resultados que todos ya conocemos. Tal vez sería el momento ya de haber pasado ya algunos días de esto. ¿Cuál es su análisis político del mismo? Creo que no hay mucho que analizar. La gente eligió un modelo del cual yo soy muy respetuoso, lo valoro. Y me parece que está interesante adaptarnos a eso, ¿no? Es un modelo en el que, a ver, la eficientización total del Estado. De repente nos estábamos hablando de esto de la basura. Mucho costo que afrontamos con la tasa municipal, que es para otro fin. Nosotros la organizamos de tal manera que la usamos para todo. Creo que hay que empezar a diseñar ítems y cobrar por, a ver, para lo que se viene. Vamos a implementar una tasa ambiental porque tenemos que cerrar el basural y eso tiene un costo. Entonces, cargaremos en el seguro la especificación de la tasita ambiental, que va a ser, la verdad, que poco cuando lo distribuís en toda la comunidad de contribuyentes. Exactamente. Nosotros vamos a trabajar el presupuesto y la tarifaria. Y a esa tarifaria, que existe una tasa que es para la promoción turística y existe una que es para el hospital y una que es para bomberos, ahora le vamos a incorporar una tasa ambiental, que sea estrictamente para el cierre y cicatrización del basural. Porque justamente esto era lo que yo te contaba. Lo que se cobraba en la tasa es la recolección del residuo. El gasto, ¿no? Se prorrate el gasto de camiones, de empleados y del mantenimiento del predio. Ahora, en estos nuevos tiempos, eso no alcanza, Sergio. Hay que tratarla la basura porque durante mucho tiempo, durante años, se tiró abajo de la alfombra. Ya no se puede, ya no entra más. Entonces, ahora hay que darle un tratamiento responsable. Primero, cerrar el basural, que es el objetivo que nosotros tenemos. Pero no nos serviría tomar toda esa basura y tirársela a otro. Sino que justamente lo que nosotros estamos planteando es llevar toda esa remanente de basura y depositarlo en un predio de tratamiento, una planta ambiental. Eso tiene un costo que hay que afrontarlo. El nuevo consejo es el que va a tratar el presupuesto, la tarifaria y todas estas nuevas normas que van a regir para adelante. Digo, porque el nuevo consejo entra después del 10 de diciembre y se tratará... No, no, en Capilla del Monte no. El nuevo consejo entra, me parece que el 30 de noviembre. Bien. ¿Se entiende? Ahora sí. Entonces, la semana que viene, nosotros creo que el día viernes se proclaman las autoridades por la Junta Electoral. Sí, sí. Y la semana que viene, no sé qué día cae 30, hay cambio de autoridades. Y a partir de ahí, unos días después, nosotros vamos a mandar el presupuesto y la tarifaria que no lo tenemos terminado porque justamente lo planteé en dos lados cuando me preguntaron. Se estaban debatiendo dos modelos de Argentina, un formato y el otro. Y para cada uno de los formatos había un presupuesto y una tarifaria. Entonces, nosotros estamos trabajando en base al presupuesto y la tarifaria que los argentinos eligieron para adelante. Bien. Mi pregunta inicial era justamente qué opinaba sobre este cambio de gobierno, sobre el triunfo de mi ley, que algo me respondió y después retomó el Intendente Díaz a este tema, que sin hubiera dudas, es importante. Reiteramos, gente de vecinos de Capiz del Monte, se va a presentar en los próximos días en el seno del Consejo de Liberante, en el nuevo Consejo, porque allí Fabricio me aclaraba el tema que el nuevo presupuesto, tarifaria, impositiva, lo van a tratar los concejales entrantes. Los concejales entrantes, aparentemente, ya entran el 30 de noviembre, ahora en poquitos días. O sea que no lo va a tratar el Consejo Viejo, como me parece que debería haber sido. Lo van a tratar los nuevos concejales. Bueno, lo van a tratar qué cosa. Una tasa ambiental. Un impuesto municipal para mejorar el sistema justamente del basural, del tema ambiental, que estaba por definirse el tema del monto, así que esto se sabrá en los próximos días. Vamos a estar atentos, entonces. Y reiteramos, por otra parte, mañana viernes a las 19 horas, todos los vecinos de Capiz del Monte están invitados. Es el acto de proclamación de autoridades, no de sanción. El acto de proclamación. Se le va a entregar el certificado, nuevamente, al Intendente Díaz, a los tribunos nuevos y a los concejales nuevos. Un poquito de música. Ayer fue el Día de la Música. Lo entrevistamos a Darío Cortés porque es un gran músico, para empezar, amigo, gran guitarrista, profesor de música, que hace poquitos días hizo la muestra anual con sus alumnos. A su vez, muchos, ya se les ve las condiciones para el canto y para la música, ¿no?, para tocar el instrumento. Sí, sí, se lo toman muy en serio. Hay alumnos con condiciones innatas, naturales, y otros que las van formando, pero siempre se puede, siempre se puede y lo hacen con mucha seriedad. Los padres aportan mucho. Es un trabajo en conjunto entre la familia, acá el espacio, la hora que trabajan conmigo, más todo lo que tienen que practicar en la semana. Bueno, vos sos consciente, Darío, que estás siendo el profesor de músicos que incluso en la actualidad ya se están destacando, porque vos le ves potencial, insisto, con este tema, ¿no?, de que le ves potencial de un músico destacado por ahí. Sí, hay músicos que están, alumnos que están en Europa y alumnos con los que he tocado, estoy tocando. Muchas generaciones, cada tantos años se da una generación dorada, que le digo yo, que son músicos excelentes que se van repitiendo, hombres, mujeres, y bueno, hay músicos en Europa, hay músicos por Buenos Aires, aquí en Córdoba, músicos que están trabajando profesionalmente. Como te digo, algunos que son compañeros de tantos años, un trabajo que viene hace muchos, muchos años, de esto de la docencia y de trabajar con chicos. Vos lo incentivás, me imagino, Darío, por tus orígenes así, de la parte folclórica, o cada uno adopta el tema en el momento de... Buena pregunta. No, 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 acá viene cada uno con sus estilos, con sus gustos, yo no influyo en nada en eso. Por suerte hay una vuelta ahí de folclore, volver al folclore, y llega un punto que ellos vienen con sus estilos y ya empieza una inquietud de conocer un poco de todo, después no eligen qué trabajan, pero de conocer de todo, de escuchar de todo, enriquecer el oído, y bueno, ellos después eligen lo que tocan, pero ya cada uno viene con su estilo, con su casa, lo que escuchan en su casa, su familia, lo que ellos vienen con sus amigos, es una mezcla barba, hay de todos los estilos, te digo, hay chicos que les gusta el rock, el viejo rock, rock nuevo, pop, trap, el que les gusta folclore, hay chicos en indie, electrónico, cada uno con los suyos, y acá se les respeta todo. Pero me imagino que cada uno de ellos, por más que después se derive a otro género, el folclore, insisto, me parece como que el punto inicial de ahí, ¿no? Puede ser, sí, es algo que se puede trabajar y se trabaja, la rítmica, te digo, puede ser al revés, como te digo, empezaron por el folclore y buscaron otro rumbo, o vienen con otros estilos más modernos y después terminan con inquietud, che, y esto que escucha acá, y después se dan cuenta que los del rock también una vez hicieron un folclore, y se juntaron, y están los caminos unidos, y la música es eso, una unión. Una unión de estilos, una unión de músicos, así que al final, sí, por un lado o por el otro, terminan en esa conjunción. Bueno, y vos en lo particular, Darío, ¿cómo ha sido tu año, más allá como docente, con la actuación como siempre del grupo, sobre todo en las temporadas de Añegas, y pensando ahora en este inicio y la próxima temporada, ¿qué se viene, no? Bien, hace unos años ya parando un poco la pelota, eligiendo dónde ir a tocar, antes de una desesperación de tocar todos los días, a veces dos veces por día, las temporadas, y bueno, ahora se ha activado la música, realmente después de la pandemia, la gente como que ha hecho una vuelta a la música en vivo, y el bar, el boriche, el lugar que no tiene música en vivo, no tiene casi gente, el que tiene un espectáculo, lo tiene lleno, se está dando eso, que antes quizás no se daba, la gente por ahí salía a cualquier lugar, ahora hay un bar, y al lado otro bar, y uno tiene música en vivo, o sea, un sonista, ese lugar está lleno. Y al otro le cuesta un poco, se ha dado eso, un volver a conectarse con la música, con los artistas, así que por ese lado bien. Nosotros ya eligiendo qué hacer y dónde tocar, igual que los alumnos, he bajado el cupo de alumnos, pido disculpas también a la gente que quizás este año no he podido darle clase y está como en una lista ahí de espera, yo igual siempre recomiendo a otros músicos que también son muy buenos en la zona, pero he bajado el número también de alumnos, y bueno, por suerte no puedo dejarme, he tenido una buena concurrencia de alumnos, bien también en el trabajo de la música y con las clases, así que ha sido un buen año. Muy bien, allí nuestro amigo músico Darío Cortés, que está desde chico, sabe música, cantante, guitarrista, y aparte está enseñando su habilidad con la música, con la guitarra a alumnos de la cumbre ya hace varios años. Ahora, la semana pasada, como les decía en un principio, fue el cierre anual, fue la muestra de sus alumnos, a quienes todos felicitamos. Ayer pasamos parte de una de las alumnas que me encanta como canta, Nara. Bueno, también decía Darío las expectativas para este verano, con su grupo musical, tiene varios grupos, Darío folclórico, de rock, con José Falecandente. Bueno, les quería comentar un poquito para cerrar este bloque, hubo anoche nuevos robos de cables, esto ocurrió anoche a las 9 de la noche, estaban robando cables allí en la calle Cárcano y Gobernador Olmos del barrio argentino de la cumbre. Se siguen ocurriendo este tipo de hechos, ojalá que no haya ninguna desgracia, nos están robando cables. Bueno, vamos a compartir la primera pausa, después seguimos. En la Cumbre Sport tenemos calzado e indumentaria deportiva, adidas, new balance, topper, adnice, capa, converse, rift y montaña. Tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remera de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de padel y una completa colección de botas de trekking. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. La pasión por Belgrano ahora también es estar sanos. Un plan de salud a tu medida con el respaldo del Club de Tus Amores. Jugamos a la par de los socios y socias de Belgrano. Por eso, desarrollamos una cobertura médica exclusiva con tres planes distintos, para que elijas la que más se adapte a tu necesidad y a la de tu familia. Asociate, que vamos juntos. WhatsApp, 1127739670 o por email a quierosersocio arroba sanosalud.com.ar Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebé y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones, Tassano 24 y Tassano 33. Teléfono, 03548452839. Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení, visitanos, te vamos a sorprender. En López y Planes 256, la cumbre. Sincronización Editorial. Acomprender. ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!